Nos invitaron a la cena de los chicos, ahora también nos invitaron a su acto de egresado, la verdad que muy emocionado, muy contento y bien recibido el cariño de ellos hacia nosotros, tanto a mí como a la señora Anto, que es una pieza fundamental de esto. Ahora, cuéntenos cómo se dieron las cosas para que ustedes trabajen específicamente con Alejandro. Todo empezó, mira, nosotros somos alumnos del Instituto Superior 6019, estamos en el segundo año de la carrera de educación primaria y bueno, nos tocó hacer nuestras observaciones y prácticas acá y ahí lo conocimos a Ale. ¿Este año o no? Este año, sí, fue hace poco menos de dos meses aproximadamente y bueno, es impresionante el cariño que tanto Ale como todos sus compañeros nos brindaron a nosotros. Bueno, ¿y por qué se logró tanto acercamiento en este caso con el pequeño y con la familia? ¿Cómo se llegaron a eso? Mira, la verdad que ni siquiera nosotros sabemos, pero yo creo que cuando uno hace un buen trabajo, el cariño está de más de decirlo de qué manera se recibe y se da. Bueno, pero ustedes trabajan, digo, con él como con el resto, a diferencia que tal vez, no sé, ¿ese trabajo de una forma diferente o tal vez no? ¿Cómo manejan eso? No, con Ale trabajamos siempre de la misma manera como trabajamos con los demás chicos, siempre incluyéndolo en cada una de las actividades que nos tocó hacer con ellos y bueno, siempre adaptándonos a él también y bueno, Ale muy predispuesto para todo también. De hecho, nos contaba que Ale, él da la iniciativa por lo general, ¿no?, de participar en actos y demás. Claro, Ale quiere participar en todo y bueno, nosotros desde nuestro lugar le ayudamos con la seño, le ayudamos a que él pueda participar y se sienta incluido con sus compañeros. Ahora, de hecho, ustedes hicieron un video del cual se hizo bailar hace un tiempo en cuanto a la participación de él, ¿usted participando muy activamente también? Claro, ese video, ese número artístico en realidad fue ideal de la seño y como yo soy profe de folclore, tuve que adaptarme a él porque él fue el que dijo, yo quiero bailar y bueno, junto con la seño, logramos que él cumpla ese sueño, por así decirlo, de bailar. Entonces, ahora, ¿ya pensaron ustedes que este va a ser el último año que tal vez lo ven, pasan a nivel secundario, ustedes van a seguir trabajando, ¿ya pensaron eso o no? Sí, pero igual, ya le dijimos que siempre vamos a estar para él, es más, ya lo invitamos a la pileta ya, así que dentro de poco vamos a salir a la pileta de acá del complejo apenas esté todo, ya nos vamos a ir con el Ale. No, miro, ya sé que no es tu cuestión ni en este caso tu área, pero la familia está pidiendo una silla de ruedas, ¿vos lo ves así? ¿Cómo es él particularmente con su hermanito? ¿Lo conocés o no? Sí, los conozco también, muy cariñosos, muy cariñosos y bueno, la gente que pueda ver, ahí estamos, la gente del municipio también, que nos pueda ayudar, nos colabore para que Ale pueda tener su silla de ruedas. Porque esta es la que tiene chiquita, se va a estar quedando chica. Claro, le queda chica ya, es más, la otra vez casi se nos cayó de la silla porque no entraba, así que ojalá que alguien que vea esto pueda colaborar y hacer, aportar su granito de arena. Que él se lo merece, como todos los chicos. Exactamente, se la merece al igual que todos. Exactamente. 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 Exactamente.